¡Gracias! Continuamos con más acá en Café Caliente en esta mañana. Mire, se viene de la moda lo que te acomoda. ¿Y cuáles serán esos colorcitos que nos vienen bien para el verano? Sabemos que el verano es pura alegría, diversión, colores radiantes, amarillos, naranjas, colores fuertes que representen de verdad esta época del año que es bastante feliz, es bastante cálida. Yo creo que el verano muchas personas como que lo traducen a alegría. No sé por qué siempre se imaginan en Semana Santa pues felices, contentos en familia, en amigos, en pareja, pero felices. Eso es lo importante, de verdad que atesoremos estos momentos en nuestro corazón y que vivamos siempre alegres, dispuestos a ver lo que la vida nos pueda ofrecer. Pero en sí, ¿cuáles serán los colores que podemos utilizar para este verano? Sobre todo porque sabemos que en un ambiente laboral debemos de bajarle un poquito ya que tenemos que siempre ver dos profesionales, pero con un toque divertido y veraniego y algo que nos haga ver como con más chispa, con más energía y con más alegría. Sobre todo porque los colores de verdad, yo le digo que los colores a uno le dan energía. Uno siente como si usted se pone un amarillo vibrante, usted se siente diferente, ¿no? Puede ayudarle muchísimo. Así que, ¿cómo elegir los colores de verano para ir a trabajar siempre bien propia y profesional? A continuación vamos a ver la nota de la moda, lo que te acomoda. Hoy en su segmento de la moda, lo que te acomoda, le traemos cómo vestirse en verano para ir a trabajar. Cuando llega el verano, siempre debemos hacer el cambio de armario y en muchas ocasiones ir de tienda en tienda para buscar nuevas prendas para esta temporada. Especialmente aquellas que para ir a trabajo deben vestir con cierta elegancia, pero sobre todo quieren ir cómodas a trabajar. Son muchos los factores que debemos tener en cuenta a la hora de escoger nuestra vestimenta para la época veraniega, pero lo que más debemos tener importancia son en el tejido del que se compone cada prenda y el color. Tejido y composición. Será necesario que a la hora de elegir vuestra ropa de verano para ir a trabajar, se fijen en la etiqueta para saber cuál es la composición de cada prenda y así poder elegir correctamente los tejidos adecuados para los días calurosos. En segundo lugar tenemos los colores. En la época veraniega tu ropa para ir a trabajar debe ser de colores más claros y con más luz que en otoño e invierno. Este tipo de colores atraen menos el sol y por lo tanto sentimos menos calor en nuestro cuerpo. Asimismo también podemos optar por colores brillantes que nos aporten un toque de vida y frescor. Por otro lado el calzado es muy importante. Algunas opciones a la hora de elegir el calzado para ir a trabajar en verano son las zapatillas o cuñas de esparto que resultan muy ligeras pero a la vez aportan altura y elegancia, sandalias planas o de tacón según cuál sea tu trabajo y cómo lleves lo de ir con tacones, zapatos pickpock que es decir que son los dedos delanteros descubiertos, entre otros. Uno de tus mejores aliados serán los vestidos. Los vestidos son una buena opción para época veraniega ya que alivian mucho el calor. Al tratarse de vestimenta de trabajo se recomienda que no vaya por encima de la rodilla y en caso de que sean de tirantes o sin manga podemos cubrirlo los hombros con una chaqueta o rebeca de algodón. Para finalizar te traemos los pantalones y faldas. Para ir a trabajar más cómoda te sugerimos que optes por pantalones más bien anchos, que no te queden muy pegados al cuerpo, ya que esto generará más calor. Lo mismo pasa con las faldas, busca aquellas que son las que vayan más frescas, como ya hemos dicho, opta por tejidos naturales y que permitan la transpiración del aire.